El concejal del Partido Popular, Bernardo Ortega, critica la participación del alcalde y de otros miembros de su Gobierno en la conmemoración del aniversario de la Proclamación de la República del pasado 14 de abril, considerando, asimismo, los actos celebrados como una provocación hacia el resto de ciudadanos que no comparten estas ideas. En esos actos hay que decir que pudimos ver, entre otros, cómo se consintió, entre otros actos, cómo se consintió, por parte del alcalde socialista, que desplegasen en la Plaza Vieja una bandera gigante republicana. Bandera esta que, como todos los ciudadanos saben, es preconstitucional. Denuncia Ortega que se consintiera la organización de una concentración que reunió en torno a 30 o 40 personas, ya que, según explica, la ley obliga a informar por escrito a la subdelegación del Gobierno, con una antelación de 10 a 30 días, de cualquier concentración que supere los 20 participantes. Por eso, lo primero que desde aquí le vamos a pedir al alcalde socialista y al equipo de Gobierno socialista es que muestren a todos los ciudadanos, nos muestren a todos los ciudadanos que mandaron esta comunicación a la subdelegación del Gobierno para informar de esta concentración. Eso es lo primero que vamos a pedir, que el alcalde socialista muestre a todos los ciudadanos de Villarroledo que se mandó esta comunicación por escrito para informar a la subdelegación del Gobierno de que iban a celebrar esta reunión en concentración el pasado 14 de abril en la Plaza Vieja. Y los ciudadanos tienen que saber que si por cualquier motivo este escrito no lo hubiesen presentado en su delegación del Gobierno, para informar de esta concentración, el equipo de Gobierno, con su alcalde a la cabeza, estarían cometiendo una ilegalidad manifiesta. Según el Partido Popular, Alberto González autorizó y participó estos actos porque dice es un rehén político de los que denomina sus socios de Gobierno, se puede Villarroledo e Izquierda Unida. Y es un rehén político porque si no hubiese sido por los votos, el día de la toma de posesión, por los votos de estos dos grupos políticos, hoy Alberto González estaría dando clases. No sabemos si aquí en Villarroledo o si se hubiese vuelto a su pueblo navalcán. Reitera Bernardo Ortega que estos actos celebrados el 14 de abril son una provocación manifiesta, recordando que hace unas semanas fue retirada la bandera europea del balcón del ayuntamiento y, según dice, relegada a un lugar secundario la bandera de España. El alcalde de Villarroledo hay que decir que tiene que ser honesto y leal a la institución que preside. Y hoy, por desgracia, podemos ver y estamos viendo cómo el actual alcalde socialista no está siendo ni honesto ni leal a la institución que preside, que es el ayuntamiento de Villarroledo. Y es decir, todo lo contrario. Lo único que está haciendo es provocar un enfrentamiento entre nuestros ciudadanos. Eso es lo único que está haciendo el alcalde socialista, Alberto González. Afirma el concejal popular que el alcalde no puede participar ni apoyar este tipo de actos que, a su juicio, solo fomentan el enfrentamiento entre los vecinos. Algo que también sucede con la reivindicada Ley de la Memoria Histórica, de la que dice Bernardo Ortega que solo pretende recordar a una parte de la población, por lo que pide que no se siga incentivando la confrontación. Muestra el concejal una serie de fotos en las que los miembros del equipo de gobierno y el propio alcalde participaron en la ofrenda floral realizada en el cubo que recuerda a las víctimas del franquismo. Aquí, en esta foto, podemos ver a la concejal de Incultura cómo entrega y pone un ramo de flores en este cubo que, como digo, se encuentra al lado del cementerio. Y nos vamos a hacer eco de un pantallazo que nos han pasado de una red social de la concejal de Juventud, Cristina Torres, en la que pone todas estas fotos y en la que ella escribe 85 años celebrando este 14 de abril, bonito día, bonita república. No sabemos si, con su juventud, no sabe que en España, por suerte, no hay ninguna república y que estamos bajo una monarquía, como digo, por suerte. Desde el Partido Popular piden al alcalde que deje de ser un rehén político de Izquierda Unida y de Se Puede Villarroledo, instándole a que se ponga a trabajar por todos los ciudadanos de la localidad. Pedimos al alcalde de Villarroledo que deje de ser un rehén político de Izquierda Unida y de Podemos-Se Puede Villarroledo y de una vez por todas, trabaje y sea el alcalde de todos los ciudadanos de Villarroledo y no solo de unos cuantos.